FEN SUI ESPEJOS BUENA ENERGÍA, FOTO, UNSPLASH Un espejo es un objeto que encierra cientos de enigmas. Por su poder de reflejar la realidad, desde la antigüedad fue considerado como símbolo del conocimiento, de la verdad y de la claridad. Pero, ¿qué dice el FEN SUI sobre él? Originalmente, los espejos eran considerados por el FEN SUI como elemento metal, porque se pulían sobre este material pero, actualmente, al fabricarse con vidrio activan la energía del agua. Además de este aporte energético al ciclo de los cinco elementos, el espejo es usado como una cura FEN SUI. Estratégicamente bien ubicado, el espejo sirve para recuperar zonas ausentes, activar sectores débiles, disimular formas agresivas, ampliar espacios reducidos, multiplicar simbología propicia, desviar energía. También es útil para que la persona que se haya de espaldas a la puerta pueda ver reflejado a cualquier intruso. Sin embargo, la energía de un espejo mal colocado puede desequilibrar el QI ambiental. Por ejemplo, los espejos rotos, desgastados o opacos se convierten en emisores de SHA-QI o energía dañina. Espejos con tintes grisáceos o oscuros desactivan la energía vital del lugar y proyectan una energía corrupta, oscura. Espejos muy antiguos, especialmente si pertenecieron a lugares o personas que no tuvieron buen FEN SUI. Algunas tradiciones dotan al espejo de ciertas propiedades para captar o archivar información, espejos con bordes irregulares en punta, emiten flechas envenenadas, es decir, energía hostil, agresiva, espejos rotos, sucios con humedad, espejos que reflejan imágenes negativas, deben cambiarse de lugar, debido a que expanden y multiplican el efecto de la fuente emisora de SHA-QI, cuartos descuidados, figuras agresivas, mutiladas, desorden, suciedad, imágenes tristes, esferas espejadas, muy comunes en colgantes miniatura, no se aconsejan. Es mejor reemplazarlas por cristales facetados, espejos que reflejan las puertas o ventanas, su efecto rebote impide la entrada de energía vital, atraer el amor espejos FEN SUI. Foto, UNS PLASH Espejos enteros, brillantes, lisos y amplios, espejos con forma circular, cuadrada o vertical, de dimensiones adecuadas al espacio disponible y que no cortan la imagen humana. Espejos con marcos de metal, madera, entelados, con formas onduladas, simétricas o lineales, espejos que reflejan imágenes positivas, flores, plantas, un paisaje hermoso, una obra de arte positiva, una mesa y sus comensales, donde ubicarlos. En cuanto a la ubicación, las recomendaciones generales son las siguientes. No van en estos lugares, en las recámaras su uso está muy restringido, porque las energías electromagnéticas se amplifican por acción del espejo y afectan las horas de descanso y, por lo tanto, la salud. Nunca deben reflejar la tama, al final de una escalera, colocar un espejo en la parte de arriba dificulta la permanencia de la energía y crea rebotes desfavorables. Al final de un pasillo largo, acelera el cuy convirtiéndolo en shaacui, en frente de la puerta de la cocina. El espejo nunca debe reflejar al fuego porque duplica peligrosamente su energía y han, enfrentado a la puerta de un cuarto de baño duplica la fuga de energía propia de estos cuartos. No poner espejos enfrentados, ni formando ángulo, en estas situaciones se generan rebotes luminosos que provocan shaacui cuando refleje bordes afilados, vigas o cantos vivos cuando refleje sectores. Sin armonía, una canasta de ropa sucia, latas de basura, cables eléctricos y tomas de corriente, papeles archivados como diarios y revistas cuando reflejen facturas y cuentas a pagar pendientes porque duplica las deudas y fuga de dinero. Los espejos no deben colgarse demasiado bajos, la altura ideal es 1,70 metros desde el piso, porque si no pueden cortar la cabeza de quien se mira en el generando sentimientos de baja autoestima. Los espejos en el techo solo deben usarse con moderación y en casos muy específicos, como techos muy bajos en lugares oscuros, los espejos cubriendo superficies de muebles, como mesas y placares, no son convenientes. Provocan reflejos incómodos e imágenes particionadas. Si van, en la orientación noreste, finanzas, del living, en la sur, trabajo, y este, familia, siempre que refleje imágenes agradables, en el comedor para reflejar la mesa puesta y a todos sus comensales, reflejando símbolos valiosos. El jarrón del dinero, una obra de arte, una fuente de agua, en los espacios pequeños o con escasa iluminación funciona como amplificador de la luz disponible, en los negocios, reflejando la caja registradora duplica la energía del dinero entrante, en los pasillos largos para que la energía no se acelere. Colocando espejos en forma alternada en cada pared lateral, sin que se enfrenten, en las paredes de escaleras, los espejos son conductores del QI y modulan suavemente su paso por la casa, cubriendo columnas cuadradas que emiten SHA-QI, son muy beneficiosos especialmente en negocios, detrás de las. Fuentes de agua son excelentes para duplicar la energía productora de dinero, es fundamental que las fuentes estén bien colocadas, cuando hay ascensores al lado de la pared del living, se aconseja colocar un espejo en ese muro para curar la inestabilidad energética que proyecta el ascensor. Por Patricia Traversa, autora del libro, cambie su vida con Feng Shui, solteras como atraer el amor Feng Shui donde colocar los espejos para atraer dinero Feng Shui.